Hoy vamos a ver la diferencia entre ser y estar en el pretérito y el imperfecto. Let's have a look at the difference between ser and estar, which those two are already, no, clashing, and then the difference between these two verbs in the pretérito and the imperfecto. Hola, soy Brenda Romagnelo, tu profesora de español de Hola Spanish. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal si no estás suscrito. Remember to subscribe to the channel so that you become one of our students. Voy a hacer la explicación en español y luego voy a hacer una traducción al inglés para que tú puedas comprender si tu español no es tan bueno. Si, si tu español no está ahí todavía o si te sientes que no me entiendes, voy a hacer la primera parte, la explicación en español, y te invito a intentar prestar atención y escuchar, ver cuánto puedes entender, pick up, y luego voy a hacer una traducción rápida, solo para asegurar que todos estén en la misma página, que todos entendemos este tema. Muy bien, vamos entonces a empezar con la diferencia entre ser y estar y el pretérito versus el imperfecto. Sí, vamos a ver todo esto hoy, así que no vamos a perder mucho tiempo, vamos a empezar directamente. Primero quiero que veamos cuál es la diferencia entre ser y estar, sí, puedes ver aquí, entre ser y estar, y luego vamos a ver y analizar la diferencia entre el pretérito y el imperfecto, y luego vamos a analizar en detalle la diferencia entre ser y estar en el pretérito y el imperfecto. Muy bien. Esta parte estoy segura de que la sabes, pero para asegurarnos y tal vez repasar cuál es la diferencia entre ser y estar. Muy bien. Bueno, si estás emocionado de ver esta clase, dame un like. Me gustaría saber qué opinas de la clase de hoy. Muy bien. Vamos a ver la diferencia entre ser y estar. Aquí vamos a usar el presente simplemente para que podamos comprender muy bien cuál es la principal diferencia. Como tú sabes, ser y estar significan exactamente lo mismo en inglés. En inglés significa to be, ¿no? Tenemos un solo verbo para dos verbos en español. Entonces tenemos que aprender cuándo usamos ser y cuándo usamos estar. Vamos a usar ser para hablar de características. Características. Yo sé que hay mucha gente que dice la diferencia es permanente o temporal. A mí no me gusta enseñarlo así porque creo que hay muchas excepciones. Entonces de esta forma podrás comprender mejor cuándo usar ser y cuándo estar. Muy bien. Quédate conmigo. Usamos ser para hablar de características. Todo lo que sea una característica vamos a usar ser y no estar. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué es una característica? Puedes decirme una característica. Por ejemplo, nombre, ¿sí? Tu nombre o el nombre de las personas. La profesión. El origen de las personas. Nacionalidad o el origen de las cosas. Descripciones físicas o de personalidad. Pertenencia. Todo esto son características. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Para nombre decimos soy Brenda. Muy bien. O esto es un libro. Si queremos decir, identificar a una cosa. Muy bien. Esto es un libro. Profesión. Soy ingeniero. Soy maestra. Muy bien. ¿Eres arquitecta? Eres arquitecta. Como puedes ver, aquí estamos usando el verbo ser. Para origen, por ejemplo, somos de Madrid. Somos de Madrid. O la sangría es de España. Muy bien. Para descripciones, Juan es bajo. Muy bien. Juan es bajo, es inteligente y tímido. Muy bien. ¿Ves? Usamos el verbo ser. Para pertenencia, el libro es de María. El libro es de María. Muy bien. Puedes ver en todos estos ejemplos no usamos estar. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de características. Perfecto. También usamos el verbo ser para hablar de la hora. Muy bien. La hora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es la una de la tarde. Son las cinco de la tarde. Y para la fecha, la fecha es el día, ¿no? ¿Qué día es? Hoy es martes. Muy bien. Hoy es martes. Estamos... Hoy es martes. Muy bien. Hoy es... ¿Qué día es? No sé qué número es. Dieciocho, creo. Dieciocho de febrero. Muy bien. No usamos estar. Perdón. La fecha es siempre con el verbo ser. Muy bien. Es el dieciocho de febrero. Muy bien. Perfecto. ¿Cuándo vamos a usar estar en comparación? Vamos a usar estar para hablar de locación o ubicación. Locación. Cuidado con los eventos, ¿sí? Los eventos son una excepción, pero cuando estamos hablando de la ubicación de las personas o cosas, siempre vamos a usar el verbo estar. Por ejemplo, el banco está en la calle Colón. Está. ¿Puedes ver aquí? El concierto es en el estadio. ¿Por qué usamos aquí es? Porque la única excepción de esta regla de la ubicación es para hablar de eventos. Muy bien. Cuando hablamos de un evento, la ubicación de un evento, la fiesta, el concierto, una película, etc., vamos a usar el verbo ser. Pero para el resto, siempre usamos el verbo estar. Por ejemplo, yo estoy en la clase de español. Tú estás en YouTube. Muy bien. O tú estás en la plataforma estudiando español. Tú estás en tu casa. Nosotros estamos en la cocina. Etcétera. ¿Sí? Vamos a usar el verbo estar, sí, también, uh, perdón, para hablar de emociones, emociones, sentimientos. Por ejemplo, estoy triste, alegre, triste, ¿no? Triste, alegre. Enfermo o enferma, enfermo, muy bien. Cansado, cansado o cansada. Feliz, sí, estoy feliz. Estas son emociones o sentimientos. Vamos a usarlos con el verbo estar y no con el verbo ser. Muy bien. Y la última son estados, ¿sí? Para describir estados, por ejemplo, podemos decir un estado es algo que va a cambiar, ¿no? Son opuestos. Por ejemplo, frío o caliente, abierto o cerrado, ¿sí? Son estados. Muerto o vivo, ¿sí? Estos son estados. Por ejemplo, el té está frío, ¿sí? El té está frío. Como puedes ver aquí, estas son las principales, la principal diferencia. Estos son algunos ejemplos de esta principal diferencia. Usamos el verbo ser para características y, ¿no es cierto? Características y el verbo estar lo usamos para locación, emociones o estados, ¿sí? Esa es la principal diferencia que quiero que veamos y entendamos hoy. La confusión cuando comparamos estos verbos es principalmente entre característica y emociones o estados, ¿sí? A veces no está muy claro si estamos hablando de un estado o un sentimiento o una característica. Ahí es cuando podemos hacer una comparación y vamos a hacer eso en unos minutos. Muy bien. Vamos ahora a hablar de la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Quiero mencionar que ya hice dos videos diferentes, uno con la diferencia entre estaba y estuvo y también otro video con la diferencia entre era y fue. O sea, en esos videos vemos el verbo ser y estar en el pasado, pero por separado. Muy bien. Así que puedes ir a ver esos videos también. Perfecto. Y también hice otro video, de hecho, con la diferencia muy en detalle, con la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Puedes ir a ver esa clase. Te dejo toda la información. Muy bien. Pero más o menos una revisión de la diferencia entre el pretérito y el imperfecto es que el pretérito lo usamos para hablar de acciones pasadas que no tienen conexión. Son acciones aisladas. Muy bien. Aisladas. No tienen conexión una con la otra. Muy bien. Por ejemplo, ayer fui al banco. Ayer fui al banco. Una acción pasada. O para hablar de un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, viví en Madrid por dos años. Viví en Madrid por dos años. El periodo específico aquí es por dos años. Muy bien. Y el verbo está en el pretérito. Viví en Madrid por dos años. ¿Cuándo usamos el imperfecto? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos dos? Muy bien. Estos dos tiempos verbales es porque en el español tenemos dos pasados simples. Tenemos el pretérito y el imperfecto. En inglés, por ejemplo, solo hay un pasado simple. Entonces, también aquí hay confusión. Tenemos que aprender cuándo usamos el pretérito y cuándo usamos el imperfecto. Muy bien. Por eso estamos viendo la diferencia. ¿Cuándo usamos el imperfecto? Si el imperfecto lo usamos para hablar de descripciones. Muy bien. Descripciones. Y mira, ¿no? Para describir, por ejemplo, ¿qué podemos describir en el pasado? Personas, cosas, situaciones y lugares. Básicamente, todo lo que sea una descripción en el pasado, vamos a usar el imperfecto. Por ejemplo, Ana tenía el pelo largo. Sí, Ana tenía el pelo largo. La casa no tenía puerta. Muy bien. No quería usar ser o estar en estos ejemplos porque lo vamos a ver en unos minutos. Muy bien. Perfecto. Situaciones y lugares también. Una situación puede ser, por ejemplo, si tú estás contando una historia y me quieres decir dónde te encontrabas. Muy bien. O con quién. ¿No? Con quién te encontrabas. También usamos el imperfecto para rutinas. Sí, para hablar de rutinas en el pasado vamos a usar el imperfecto y no el pretérito. Sí, lo que tú hacías en el pasado como un hábito. Hábitos en el pasado usamos el imperfecto. Acciones simultáneas, sí, acciones simultáneas. Por ejemplo, son dos acciones que suceden, sí, o están, estaban pasando al mismo tiempo. No podemos hacer eso con el pretérito. Sí, solamente con el imperfecto podemos hacer que dos acciones pasan al mismo tiempo. Por ejemplo, Ana jugaba al fútbol y Juan al básquet. Aquí puedes ver a dos personas desarrollando estas acciones, sí, al mismo tiempo. Muy bien. Estas acciones están sucediendo al mismo tiempo. Perfecto. Perfecto. Y también usamos el imperfecto para hablar de acciones incompletas o interrumpidas. ¿Por qué son acciones incompletas o interrumpidas? Es para hablar de una acción que estaba en progreso, que tenía duración, que estaba sucediendo y que de repente ha sido interrumpida por otra acción. Y la acción que interrumpe estas acciones en progreso siempre va a estar en el pretérito. Vamos a ver un ejemplo. Estudiaba, sí, estaba estudiando. Yo estudiaba cuando llamaste. Tú llamaste. Muy bien. Esta acción estaba en progreso y tú llamaste. Cuando tú llamaste, me interrumpiste. Sí, yo estaba estudiando. Tú me interrumpiste mientras yo estudiaba. Muy bien. Perfecto. Bueno, esta es, como verás, es mucha información, pero es básicamente la principal diferencia. Aquí tenemos que ver dos cosas. Primero es la diferencia entre ser y estar, y luego es la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Y ahora vamos a comparar estas cuatro diferencias, muy bien, a la vez. So, let's recap a little bit. I'm going to do a translation. I hope you were able to understand a little bit of this explanation in Spanish, or at least you got to practice listening a little bit. So, the difference is that we have two verbs for the verb to be in English. We have two verbs, ser and estar. So, first we need to learn in Spanish when to use ser and when to use estar. And then the other problem, the other problem that we have in Spanish for a lot of students is that then we have two different simple past tenses in Spanish, where in English we only have one. So, we also have to learn when we use el pretérito and when we use the imperfecto, right? Because we have two past tense, simple past tense in Spanish, we have only one in English, we have one verb for to be, and then we have two different verbs in Spanish. Muy bien. So, let's start with the difference between ser and estar, and this is like a summary, but basically, we are going to use ser for everything that is related to characteristics. So, everything that is a description, a characteristic, we are going to use ser and not estar, yes? For example, if we're talking about a name, an occupation, origin, nationality, yes? Everything that describes a person or a thing, then, or that is a characteristic of a person or a thing, yes, we can say my identity is who I am, where I'm from, what I do for a living, okay? All these are characteristics or descriptions we're describing people. So, because of all that, we're going to use el verbo ser and not estar. Yes, and this one, the last one is belonging, yes? So, if you want to say the book belongs to this person or that one, we are going to use it as well for ser. Perfecto. We also use it for the time and the date, yes? But that's just pretty straightforward. There's not big confusions about that. Muy bien. Now, let's talk about estar. So, we're going to use estar especially for location, yes? Except for events, as we were looking into the examples here. So, we were saying, el banco está en la calle Colón. So, the bank is in Colón Street. But we're going to say, el concierto, which is an event, like the same as la fiesta, the party, or la película, the movie, etc. El concierto es en el estadio. So, the concert is at the stadium. Muy bien. So, because we are talking about the event, then everything that is related to the event, sorry, including the location, will be with the verbo ser. Okay. But don't worry about it. Most of the time, we are talking about people or things, where are people or things located. In that case, we're going to use el verbo ser, perdón, sorry, vamos a usar. So, we're going to use el verbo estar and not ser. ¿Sí? Muy bien. And then for emociones, yes, feelings, y estados. So, states. Yes, states of matter or different sort of states. And usually the states are something that is opposite. Yes, so for example, we have frío caliente, so cold and hot, abiertos cerrados, so open, closed, muerto vivo, dead or alive, all these are states. And let's have a look at some examples of some emotions. So we have here, estoy, I am triste, sad, alegre, happy, enfermo, or enferma, sick, cansado, tired, and feliz. Okay. So feliz and alegre, they both mean happy. I think alegre maybe is more content. Okay. Y another example for the states is, el té está frío. So the té is cold. So as you can see, we're using el verbo estar with these examples, and then we're using el verbo ser for these examples over here. I really hope that that makes sense. And I know that some people like to teach it as the difference being said as something permanent and they start as something temporary, but it confuses a lot. My students get confused with that because there's so many exceptions. like what if you move the bank to another location or what would the bank be temporary or like, so it doesn't work like that to me. So this is how I teach it and it always works for me. People get it straight away. Muy bien. So vamos ahora a hablar del pretérito y el imperfecto. So now let's move to the difference between the pretérito and the imperfecto. And I also did a whole heap of videos that I think you should go and check as well in more depth, especially between the difference between these two. Just go and check out that video after watching this one to get more information, more details, more examples. And also I did two other videos, one between the difference between ser and ser in the pretérito and imperfecto and then estar in the pretérito and imperfecto. So you have plenty of resources there to go and check. Muy bien. So we're going to use el pretérito to talk about simple past actions, actions that are isolated, they're not connected to anything, one is not connected to the other. Simple thing is things happened in the past and that's it. Ayer fui al banco. So yesterday I went to the bank. That's it. Periodo de tiempo específico. When we want to talk about a specific period of time in the past, we're going to use el pretérito and not the imperfecto. Por ejemplo, viví en Madrid por dos años. So this is the specific time for two years I lived in Madrid. Then we're going to use the imperfecto for everything that is a description in the past. Descripciones en el pasado, siempre con el imperfecto. So what can we describe in the past? Everything. People, personas, cosas, things, situations, places, you name it. Everything. Anything that is a description in the past though, we're going to use the imperfecto and not the pretérito. Ana tenía el pelo largo. So Ana had long hair. La casa no tenía puerta. The house didn't have a door. Weird example. Then we're going to use el imperfecto to talk about routines or habitual actions in the past. Always with the imperfecto. And acciones simultáneas. So two actions happening at the same time, we're going to use it with the imperfecto. Remember, like I said here, acciones pasadas, isolated actions. Well, these actions, because they're so isolated, they're not connected one to the other, we can describe two actions happening at the same time with the pretérito. We have to use the imperfecto in Spanish. Ana jugaba al fútbol y Juan al básquet. In this case, you can see these two people performing different actions simultaneously at the same time. Ana was playing soccer and Juan was playing basketball, right? Muy bien. Y acciones interrumpidas o incompletas. So we use the imperfecto here to talk about an action that was having duration or was happening in the past and then it's interrupted by another action. That's why we say it's incomplete. I didn't finish or the person didn't finish that action in the past. It was interrupted. And the action that interrupts this action in progress or incomplete action is always in the pretérito. So this example, estudiaba cuando llamaste means I was studying when you called. See, when you called me. And as you can see, estudiaba, I was studying, that's the one that was in progress is incomplete. I didn't finish that because you called. Muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con la diferencia entre ser y estar en el pretérito o el imperfecto. Antes de empezar, vamos a ver la conjugación de estos verbos. Tenemos cuatro conjugaciones para ver. Tenemos el verbo ser en el imperfecto y el pretérito. Muy bien. Vamos a conjugar. El verbo ser en el pretérito yo era, tú eras, él, ella, usted era, nosotros éramos, vosotros erais, ustedes eran, ellos, ellas eran. Y en el pretérito yo fui, tú fuiste, él, ella, usted fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ustedes fueron, y ellos, ellas fueron. y el verbo estar en el imperfecto decimos yo estaba, tú estabas, él, ella, usted estaba, nosotros estábamos, vosotros estabais, ustedes estaban, y ellos, ellas estaban. y para el pretérito decimos yo estuve, tú estuviste, él, ella, usted estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ustedes estuvieron, y ellos, ellas estuvieron. Espero que puedas ver la última, sí, aquí abajo. Muy bien. Perfecto. Esa es la conjugación de estos verbos. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Y vamos a comparar tres puntos de comparación. Sí, hay tres puntos de comparación entre ser y estar, el pretérito y el imperfecto. Y quiero que hablemos de cosas, sí, para hablar de cosas en el pasado. Eventos, para hablar de eventos. Y para hablar de personas o gente. Muy bien. Para hablar de las personas o de la gente. Vamos a empezar con las cosas. Para describir a las cosas en el pasado es más común, es mucho más común usar el imperfecto. Esta es la más fácil. Muy bien. Usamos el imperfecto para describir en el pasado. Entonces, cuando describimos una cosa, vamos a usar el imperfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo vamos a usar ser y cuándo vamos a usar estar? Bueno, si estamos haciendo una descripción de la cosa, vamos a usar el verbo ser. Si estamos hablando de la locación de la cosa o del estado de la cosa, vamos a usar el verbo estar. Muy bien. ¿Me sigues? Por ejemplo, la casa era grande. Estoy describiendo a la casa, el tamaño. Entonces, voy a usar el verbo ser. Era. La casa era. Los coches eran azules. Sí, aquí estamos en el plural. Los coches eran azules. Estoy describiendo la característica, el color, en el pasado. Muy bien. El banco estaba en la esquina. El banco estaba en la esquina. Muy bien. En este caso, el banco estaba en la esquina. Vamos a usar el verbo estar porque estamos hablando de la ubicación, la locación. Los libros estaban en la mesa. Los libros estaban en la mesa. Sí, estamos diciendo el lugar donde se encontraban los libros. Arriba de la mesa. Muy bien. O para los estados, el café estaba caliente. El café estaba caliente. Puedes ver aquí por qué vamos a usar el imperfecto. Es incorrecto usar estos. Es incorrecto usar el pretérito aquí. No podemos decir la casa fue grande, sí, o los coches fueron azules, el banco estuvo. Ah, bueno, depende del contexto, Si tenemos un periodo de tiempo específico puede funcionar, ¿sí? Pero si quieres ver más puedes ir a ver esos videos que te decía anteriormente. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los eventos. Muy bien. Para hablar de los eventos o para hablar de un periodo de tiempo específico. Para hablar de los eventos, ¿qué es un evento? Sí, estábamos diciendo un evento puede ser una fiesta, un concierto, una película, un partido de fútbol, ¿sí? Puede ser un musical, una obra de teatro, ¿sí? Un evento puede ser cualquier cosa, ¿no? y lo vamos a usar para describir o para hablar de los eventos, vamos a usar el pretérito. ¿Por qué el pretérito? Porque por lo general un evento tiene un periodo de tiempo específico, ¿sí? Luego vamos a ver si podemos usar el imperfecto, no te preocupes. Empecemos con el pretérito. Quiero que me digas cuál es la diferencia entre la fiesta fue divertida, la fiesta fue aburrida o la fiesta estuvo divertida, la fiesta estuvo aburrida. Aquí es cuando empezamos con la confusión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es correcta? Bueno, para que sepas las dos son correctas, ambas son correctas. La diferencia es que en esta usamos, estamos haciendo una descripción de una característica, estamos describiendo la característica de la fiesta y en el segundo ejemplo estamos describiendo un estado. Muy bien. Este problema surge por estos adjetivos, ¿verdad? Porque si tú te pones a ver divertido o aburrido, bueno o malo, fascinante o terrible, este tipo de adjetivos pueden ser para describir lo podemos usar para describir, ¿sí? Una chica o una persona puede ser buena o mala, ¿sí? Podemos decir Ana es buena, Ana es buena, muy bien, o Ana es divertida, Ana es aburrida sería una característica, ¿no? Si decimos Ana es aburrida decimos que significa Ana es boring, estamos describiendo su personalidad. Si usamos divertida, aburrida, buena o mala con el verbo estar, estamos hablando de un estado, muy bien, por ejemplo, si yo digo Ana está aburrida, no estamos describiendo a Ana, estamos diciendo cómo se siente, cómo está, cuál es su estado, ¿sí? sería como decir Ana is bored, ¿sí? En inglés we use a completely different structure because we only have one verb. So, en español that would be the diferencia, ¿no? Ana es aburrida would be Ana is boring y Ana está aburrida significa Ana is bored with divertida, sería Ana es divertida, Ana is fun to be around with y Ana está divertida sería como Ana is having fun Ana is having fun so you can see la diferencia, puedes ver la diferencia ahí, las dos son correctas, muy bien, las dos son correctas, no es una mala noticia, ¿verdad? La diferencia es esa, que una va, estás escribiendo la fiesta en el pasado en general como una característica y la otra estamos describiendo a la fiesta específica, esa fiesta en particular, muy bien, esa fiesta en particular y con un estado, muy bien, la fiesta estuvo divertida, ¿sí? La fiesta fue divertida, también es correcto. ¿Cuál se usa más? Tal vez estuvo es un poco más enfático, estuvo, es un poco más enfático porque estamos hablando de esa fiesta, ese evento específico, es un poco más específico, el verbo ser es para hacer descripciones en general, muy bien, para hacer descripciones en general, muy bien, te quiero dar otro ejemplo para que pensemos, la sopa es deliciosa, o la sopa está deliciosa, ¿sí? Puedes ver que aquí tenemos dos oraciones prácticamente iguales y la única diferencia es el verbo, ¿y cuál es la diferencia? En este caso, la sopa es deliciosa es una es algo general, es una descripción general, the soup in general is delicious, soup is delicious, la sopa está deliciosa es más específica, esta sopa que estoy comiendo está deliciosa, so, this soup is delicious, or soup is delicious, or the soup is delicious, the soup is delicious, this soup is delicious, es la sopa está deliciosa, soup is delicious, como general, en español, la sopa es deliciosa, ¿puedes ver aquí la diferencia? Bueno, entonces, cuando hablamos de la fiesta y de los eventos en el pasado, puedes usar los dos, los dos son correctos, una es más en general y la otra es más específica, más enfática, si quieres, muy bien, pero ambas son correctas y puedes referirte a la fiesta de anoche, ¿sí? Muy bien, continuamos, espero que estés entendiendo esta lección, también podemos usar el imperfecto, aunque es un poco menos común, o hay otras cuestiones, el imperfecto, vamos a usar con el verbo ser, muy bien, cuando queremos hablar de algo en general, como decíamos, igual que la sopa, muy bien, como la sopa, y por lo general lo vamos a tener en el plural, ¿sí? porque estamos haciendo una generalización, las fiestas del trabajo eran muy divertidas, aquí estamos hablando de una rutina en el pasado, un hábito, algo que sucedía todos los años o muchas veces, ¿sí? queremos describir a esos eventos, ¿sí? En este caso, porque estamos hablando de una rutina en el pasado, una acción habitual, decimos que usamos el imperfecto, muy bien, las fiestas del trabajo eran muy divertidas, y vamos a usar el verbo estar, ¿sí? para hablar de una fiesta específica que está en progreso y que es interrumpida, ¿sí? Esta fiesta es, esta acción es interrumpida, por ejemplo, voy a buscar una lapicera, la fiesta estuvo, perdón, estaba, tengo que decir, la fiesta estaba divertida hasta que se fue Juan, hasta que se fue Juan, muy bien, la fiesta estaba divertida hasta que se fue Juan, ¿sí? So, the party was, we were having fun at this party until Juan left, ¿sí? Y aquí puedes ver que esta acción, sí, esta acción de aquí interrumpe esta acción. Esta es menos común, ¿sí? Necesitamos un poco más de contexto, esta es más común, usar el pretérito para describir a eventos en el pasado. Muy bien. Y la última parte, maybe I'll do a translation because this one is a lot to take in, right? And I want you to be able to understand everything I'm saying. So, we started here with the conjugations, ¿sí? of the verb ser and estar. Muy bien. So, you already know these conjugations, I hope you were able to do that with me when we were doing it together. And so, the difference is we're going to analyze it in these three aspects when we describe things, events or people. Okay? So, we started with the things and we said that you can use both. And to describe things in the past, this one is an easy one, we're going to use the imperfecto because we're doing descriptions in the past. We're going to use el verbo ser when we want so the house was big, los coches eran azules, so the cars were blue. All these descriptions were describing the car, the house, the cars or the house, then that's why we're using el verbo ser. And if we want to talk about location or states of things, then we're going to use el verbo estar in the pasado in perfecto. Yes, el banco estaba en la esquina, so the bank was on the corner, right? We're talking about the location of the bank. Los libros estaban en la mesa, so the books were on top of the table. And for estados, el café estaba caliente, so the coffee was hot. As you can see, we're describing here, everything is a description, that's why we're using the imperfecto. And then, of course, if we're doing descriptions of the things, we want to talk about the characteristics of this thing in the past, we'll use el verbo ser, and if we're referring to describing the location of this thing, or the state in which this thing was, then we're going to use el verbo estar. So now we're going to talk about events. So to talk about events, we're going to use el pretérito, yes, and we can use the imperfecto, we'll have a look at that in a minute. But to talk about el pretérito, we're going to use el verbo ser, and estar, and they're both correct. So both of these options are absolutely correct. And this is where the confusion lies, I believe. In most of the Spanish students, this is where they don't know which to use. and you can use both. So let's have a look at that. La fiesta fue divertida, aburrida, buena o mala. O la fiesta estuvo divertida, aburrida, buena o mala. So the party was fun, boring, good, bad. O the party was fun, boring, good or bad. In English it's probably the same because we use it only with one verb. So what is the difference? The one you'll be describing the party in general terms and as a characteristic or a description of this party and then the second option you're just describing that you're making it more specific to that specific party and you're just talking about more of the state of something or this event right? So they're both the same and you're saying the same but it's just slightly different which one if you had emphatic and we're probably wanting to make it more emphatic to talk about this party that we went to yesterday yes but not really I mean you can still use it with el verbo ser in the past as well and el preterito of course muy bien and I was giving the example of the soup yes if I say soup is delicious la sopa es deliciosa we're going to use it in verbo ser la sopa está deliciosa as you can see here in these examples we're only changing the verb and that's the beauty of these two verbs in English we need to say something different because to give you this idea between just a description or a state or a particular description of a particular thing so la sopa está deliciosa means this soup is delicious yes this soup this specific one and that's why we also have a look at that in this as well and also in this particular one so you can use the imperfecto the difference is when we use it with the verbo ser for events in the past to describe events in the past using el verbo ser with the imperfecto we need to make it general yes it has to be to talk about something general something that happened a few times in the past like a routine or a habitual action so that we can put it in the imperfecto this event for example las fiestas del trabajo so the parties at work you know the parties at the end of the year you know work they do this end of the year parties they used to be used to be very fun yes they were or they and we are describing them in general they were fun la fiesta estaba divertida hasta que se fue Juan so if we want to use it in the el verbo estar in the imperfecto to describe this event we'll be talking about an action that is in progress that is taking place that has duration and then is interrupted by another action in this case we were having fun at the party until Juan left then it was boring after that yes I hope you can see this yes I hope you are understanding the differences between these two muy bien vamos a continuar ahora la última parte es con para hablar de la gente si o las personas en español las personas muy bien vamos a usar para describir a las personas por supuesto el imperfecto siempre que hacemos descripciones de personas o de cosas vamos a usar el imperfecto y menos común usar el pretérito pero también se puede usar vamos a ver este más tarde muy bien entonces para hablar de la gente vamos a usar el verbo ser para describir a las personas en el pasado si vamos a describir a las personas en el pasado por ejemplo Marta era maestra Marta era guapa era rubia y era alta muy bien el verbo estar vamos a usarlo para hablar de las emociones en el pasado si Marta estaba triste Marta Marta estaba triste puedes ver aquí estamos usando el verbo estar no el verbo ser esa es muy clara la diferencia ¿verdad? creo que aquí no hay mucha complicación y para cuando vamos a usar el pretérito para las personas en el pasado cuando queremos describir a una persona en un periodo de tiempo específico si si queremos describir a alguien su profesión o su característica por un periodo de tiempo podemos usar el pretérito si o si queremos describir el estado emocional de una persona en un periodo de tiempo específico también podemos usar entonces el pretérito ¿sí? vamos a ver estos ejemplos para el verbo ser Marta fue maestra por 20 años por 20 años aquí está el periodo de tiempo específico ella fue maestra por 20 años Marta fue rubia por muchos años si ella fue rubia por muchos años tenía el pelo rubio ¿no? por muchos años Marta después del divorcio ese es el tiempo específico después del divorcio estuvo muy triste ¿sí? Marta después del divorcio estuvo muy triste ok entonces ¿sí? no te vayas te si quieres puedes descargar ¿sí? el pdf ¿sí? con toda la descripción te dejo más información en la descripción del video muy bien so the last part that I want to talk about today is to describe people ¿sí? so to describe people we're going to use it in the imperfecto yes to describe people in the past of course and we're gonna have it it's less common but we can still do it with the pretérito and I'll show you and I'll show you how in a minute so we're going to use el verbo ser to describe people in the past for if we want to describe the characteristics how they used to be yes so for Marta or what they used to do in this case the occupation Marta era maestra yes so she used to be a teacher Marta era guapa rubia alta so she was beautiful blonde and tall so we're describing her in the past here emociones to describe the emotions or the emotional states of people in the past we're going to use el verbo estar with the imperfecto Marta estaba triste she was or she was sad we would say in English alright then can we use to describe people in the past the pretéritos yes we can it's less common and because you need more extra information yes so you can definitely do it you can definitely use it as long as you provide a little bit more information and that information has to be a specific period of time so I can say Marta fue maestra por veinte años so por veinte años that 20 years for 20 years that is the specific time period so we can use the pretérito here with el verbo ser so she was a teacher between this and that so it would be like saying Marta used to be a teacher Marta was a teacher for 20 years it's similar in English sounds very similar it's just a different verb it gives you a different meaning slightly and the second one is with a specific period of time for 20 years Marta fue rubia por muchos años so she was blonde for many years yes we're not being specific here with how many years or how many months or whatever but we're mentioning a specific period of time por muchos años and then excuse me with the verbo estar Marta después del divorcio estuvo muy triste so after the divorce she was very sad muy bien eso es todo por hoy muchas gracias por ver la clase y recuerda ir a ver esos videos que te decía la diferencia entre era y fue y también estaba versus estuvo son clases separadas en donde vemos la diferencia entre el pretérito y el imperfecto un poco más en detenimiento así que puedes ir a ver esas clases si te gustó este video dale like suscríbete a nuestro canal y recuerda hacer click en la campanita para que recibas las notificaciones cuando posteamos un nuevo video y si quieres estudiar español conmigo te dejo más información en la descripción de este video así que recuerda si te gustó este video dale like suscríbete al canal si no te suscribes y ring la bell para que no te pierdas las notificaciones cuando postamos un nuevo video lesson también si quieres ver en detalle la diferencia entre fue y era y estaba y estuvo separadamente en detalle puedes ver eso también y si quieres estudiar español conmigo te gustaría enseñar todos los detalles estarán en la descripción de la descripción de la descripción muy bien muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase adiós